No sé tú, pero yo estoy harto de escuchar en todo sitio, por todo tipo de experto, que Pedro Sánchez es un narcisista. No sé, ¿será esto de activar la maquinaria del fango? ¿Será esto de divulgar bulos? Y para informar mejor en contra de la desinformación, lo que vamos a hacer en este vídeo es tratar de poner claro cuál es la diferencia entre una persona con empatía, una persona narcisista, una persona psicópata y una persona sociópata. Y yo no te diré dónde encajo a Pedro Sánchez en una de estas cuatro condiciones, sino te daré la información para que tú finalmente extraigas tus conclusiones. Ahora bien, lo haré aplicando todo esto a un contexto. Y para ello, para diferenciar muy bien cómo actuaría Pedro Sánchez en la eventualidad de que fuera una u otra cosa, contextualizaremos todo en la gira que ha utilizado para promover la consolidación del Estado palestino, una gira que, como tú y yo sabemos, no ha traído grandes resultados a Pedro Sánchez, pero en el que hemos visto una serie de comportamientos que nos permiten, precisamente en este contexto, diferenciar lo que haría una persona con empatía, una persona narcisista, una persona psicópata y una persona sociópata. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque lo que te voy a decir, lo que te voy a contar, te puede interesar muchísimo, puede ser muy útil también para diferenciar a tu alrededor de qué tipo de personas estás rodeado, rodeada en determinada situación, en el contexto laboral, en las relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Y así, tomar tus decisiones para valorar si te conviene rodearte o mantener cerca algunas de ellas. Venga, vamos con el vídeo. Sí, mira, yo creo que esto de hablar de Pedro Sánchez como una persona narcisista atiende a personas que han visto muchos vídeos de YouTube y de la manera superficial se han hecho una idea y la están aplicando a lo que pueden haber entendido. Pero la verdad que la psicología va mucho más en profundidad y es necesario conocer muy bien los patrones, conocer muy bien las consecuencias que trae el comportamiento, las idiosincrasias asociadas a cada uno de esos patrones para finalmente aclararse uno y tener muy clara, valga la redundancia, la idea acerca de qué tipo, a qué tipología de persona puede estar aproximándose una persona concreta. En este caso, todo esto lo vamos a aplicar a Pedro Sánchez y lo vamos a situar en lo que ha sido la gira para el reconocimiento del Estado palestino. ¿Qué haría una persona con empatía? ¿Cuál sería su comportamiento para una persona con empatía? ¿Y cuál sería el comportamiento para una persona narcisista? ¿Cuál sería su comportamiento en el caso de ser psicópata o sociópata? Hay patrones muy diferenciados y lo podemos reconocer. Mira, la gira para la consolidación del Estado palestino viene a consecuencia de observar, entendemos que Israel y Palestina no se entienden, que Israel tiene un potencial armamentístico importante, es el hegemón dentro de la zona y se permite realizar toda una serie de operaciones por las que luego los palestinos se sienten autorizados para utilizar el terrorismo, puesto que no disponen de la misma organización, no disponen de las mismas estructuras estatales, no son un Estado reconocido y, por tanto, no pueden luchar de par a par contra Israel para defender lo que ellos consideran que son sus derechos. Yo no me voy a posicionar aquí ni a favor de Israel ni a favor de Gaza, pero es una evidencia que tenemos un Estado consolidado, que es el hegemón en la zona, y un territorio organizado de una manera informal entre distintas fuerzas que entre sí, además, luchan internamente con el fin de tener el control de esa zona, pero que al Estado actual no están siendo consolidadas, no están siendo reconocidas como un Estado íntegro y organizado, como un gobierno y con una estructura política que pueda incluso negociar con Israel y mantener un cierto acuerdo. Partiendo de ese contexto, vamos a ver qué es lo que haría una persona empática y también hay que considerar otro dato importante, que desde el atentado terrorista de octubre de Hamas a Israel, la venganza que se ha cobrado Israel, porque no podemos llamarla de otra manera, ha supuesto multiplicar por cinco los muertos de la guerra en Irak. La famosa invasión de Irak por la que muchos países se pronunciaron y se manifestaron, incluso España, y razón por la cual Zapatero prometió que nada más entrar en el gobierno retiraría a las tropas, cosa que hizo. Bueno, esa guerra supuso cinco veces menos muertos que el actual conflicto de Gaza desde el octubre de 2023. Es decir, que estamos ante una situación realmente terrorífica y estamos hablando de muertes civiles, es decir, de muertes de personas inocentes. Es decir, estamos ante un panorama internacional que obliga precisamente a que se intervenga, se ponga remedio, porque en tan poco tiempo ha habido un número de muertos civiles importantes. Bien, ahora, ¿qué haría una persona empática, una persona con empatía, ante una situación así? Vamos a repasar un poquito el comportamiento de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha ido buscando apoyos a la proclamación del Estado palestino, entendemos considerando que este elemento podría disuadir a partir de ahora Israel de cometer determinadas acciones bélicas dentro de la franja de Gaza. Bien, pero realmente una persona empática utilizaría este comportamiento, es decir, daría una gira por distintos estados tratando de posicionarles de una manera concreta a favor de una de las dos partes. Sí, porque aquí estamos hablando de que Pedro Sánchez lo que está tratando es de llevar a cólitos, de llevar a personas hacia una posición concreta. Y la consolidación del Estado palestino es una posición, claramente, que se ubica a favor de una de las dos partes. Y es la parte con menos recursos, la parte con menos poder, y es la parte que está sufriendo más. Bueno, eso significa que posiblemente estaría empatizando con una parte. Pero realmente una persona empática, puesto que tiene empatía, trataría de conocer las razones de ambas partes, no sólo de una parte. Bien, y acto seguido, puesto que dispone de toda la empatía, sería capaz de ver quién tiene el poder en la zona y tratar de acercarse más a quién tiene el poder, con el fin de empatizar con quién tiene el poder. Porque que la invasión termine, que los bombardeos termines y que terminen los muertos, no depende realmente de la consolidación de un Estado, sino depende de que quién tiene el poder ahí de realizar esos bombardeos decida terminar con ellos, decida ponerle fin. Entonces una persona con empatía trataría de ver las dos partes. Se daría cuenta de que una de las dos tiene la llave para abrir y cerrar el conflicto, tiene el poder de causar o no grandes cantidades de muertos, y entonces trataría de dirigirse a aquella parte que tiene el poder, con el fin de que, utilizando, haciendo uso de esa llave, desactive los bombardeos, desactive el ejercicio del poder. Es decir, una persona con empatía se daría cuenta de que quién tiene la solución en esa zona es Israel, y trataría de hablar, dialogar con Israel, en lugar de señalarle, y tratar de rogarle y buscar los argumentos necesarios con el fin de sensibilizarle para que ponga fin. Y sólo después, sólo después, lo que haría sería tratar de que las partes se sientan en la mesa y que inicie un proceso para la creación de dos estados que puedan relacionarse a la par con el fin de entenderse. Ese es el comportamiento que utilizaría una persona con empatía, porque la empatía, si la tiene, le llevaría a empatizar no sólo con una parte, sino con las dos, darse cuenta de qué es lo que está sucediendo, de quién tiene la llave, el mando de la situación, y trataría de trabajar con él. ¿Pedro Sánchez ha hecho esto? Evidentemente no. ¿Bien? Entonces, esto lo dejamos aquí. Vamos a ver qué es lo que haría ahora una persona narcisista. Una persona narcisista es una persona que lo que necesita es llenar su autoestima a través de la validación externa. Es decir, utilizaría este acontecimiento para cobrar protagonismo en la escena internacional con el fin de verse como una persona de referencia, con el fin de obtener los apoyos, ¿no? Obtener la validación por parte de otras personas a la hora de considerarse una autoridad para poder tratar temas asociados al conflicto. ¿Bien? Ahora, ¿a dónde le llevaría esta necesidad a una persona narcisista? Posiblemente hacer una gira, a tratar con varios, con el fin de proponer, lanzar una propuesta y obtener una serie de apoyos, ya que esos apoyos representarían la expresión de esa validación que busca. No lo haría necesariamente para que finalice el conflicto de Gaza, sino que lo haría por interés propio, espurio, de aprovechar una oportunidad con el fin de obtener un reconocimiento internacional, una validación que le permitiría sentirse una persona importante y, por ende, que llene esa autoestima vacía. ¿Podemos considerar que Pedro Sánchez, con su comportamiento, buscando apoyo, está manifestando una serie de rasgos narcisistas? Puede ser. Pero aquí te tengo que dar un detalle. Un detalle que es muy importante. Que una persona narcisista, en el momento en el que realiza toda una serie de operaciones y no obtiene ese apoyo, entonces parará. Parará. Parará porque, al no tener apoyo, siente que está haciendo el ridículo y no va a seguir adelante. Recula en esa intención y no sigue adelante. Buscará otro territorio, otro camino, otro contexto donde obtener esa validación y no tratará de insistir. ¿Por qué? Porque al insistir sentiría que estaría haciendo el ridículo, percibiría el rechazo en lugar de la aceptación y como las personas narcisistas odian el rechazo, no pueden con el rechazo, entonces se daría media vuelta y buscaría otro contexto donde invertir sus esfuerzos con el fin de obtener esa validación. Pedro Sánchez ha renunciado a la petición de la consolidación del Estado de Gaza, ha renunciado a esa gira. No lo sabemos realmente. Ahí tenemos una duda porque veremos en un futuro si efectivamente va a cambiar de contexto para obtener esa validación en otra circunstancia a través de otras acciones o seguirá tratando de conseguir ese apoyo. ¿Bien? Esto es lo que haría una persona narcisista y nos deja el interrogante sobre Pedro Sánchez. Ahora, vamos a ver qué es lo que haría una persona psicópata. ¿Bien? Una persona psicópata no buscaría esos apoyos, no aprovecharía esa situación para ocupar un protagonismo con el fin de obtener apoyos. No. Porque esto no le basta a un psicópata. Es más, el psicópata ni siquiera tiene un interés necesario en ese reconocimiento. Ahora, puede ser que ese reconocimiento al psicópata le sirva para obtener un mayor beneficio. es decir, que el fin no sea el reconocimiento en sí mismo, sino que ese reconocimiento sea el medio para obtener otra cosa, por ejemplo, dinero o, por ejemplo, poder. Un psicópata en esa circunstancia posiblemente actuaría parecido a un narcisista, pero utilizando ese prestigio que va buscando no como fin a sí mismo para llenar su autoestima, sino como medio con el fin de obtener cotas de poder. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor un psicópata a través de esta gira buscaría no terminar con los bombardeos de Gaza, no empatizar con la población de Gaza, ni siquiera la consolidación del Estado palestino. Buscaría, posiblemente, un Nobel para la paz. Un Nobel para la paz. Es decir, estaría aspirando a cotas de poder más importante o un puesto o un reconocimiento suficiente que le garantice un puesto de gran poder en el mundo, como, por ejemplo, presidente o máximo cargo de la ONU. ¿Bien? Es decir, que un psicópata estaría instrumentalizando esta oportunidad no para obtener una validación por parte de tercero, no, sino para alcanzar mayores cotas de poder y, claramente, ese reconocimiento le serviría como medio para ese fin. Estaría, a lo mejor, estaría en la agenda de Pedro Sánchez la posibilidad de obtener un Nobel para la paz, como se lo dieron a Barack Obama. ¿Recuerdas, no? Le dieron un Nobel para la paz. ¿Cómo aspiró el mismo Adolf Hitler a ello? Curioso. Pues, las grandes figuras que pueden estar como referencia dentro de Pedro Sánchez para considerarse una persona de gran poder podrían ser aquellas que han obtenido un Nobel para la paz y que Pedro Sánchez esté tratando de emular una serie de pasos con el fin de obtener ese Nobel para la paz. Que, en el fondo, en la agenda oculta de Pedro Sánchez, el fin último podría ser obtener un Nobel para la paz o ser el máximo mandatario de la ONU y que, para ello, necesita realizar actos simbólicos tan importantes como una gira a la hora de pedir la consolidación del Estado palestino. En ese sentido y con diferencia al narcisista, el psicópata lo que haría aquí no sería renunciar en el momento en el que no obtiene la validación de los demás. Lo hemos visto con respecto al narcisista, no. Un psicópata lo que haría aquí sería continuar adelante con su agenda porque ese paso es un hito que se ha marcado y es necesario que lo cumpla con el fin de pasar al siguiente nivel, a la siguiente pantalla. Por lo tanto, la diferencia aquí entre un narcisista y un psicópata en cuanto al comportamiento visible sería que el narcisista lo dejaría, renunciaría en ese intento en el momento en el que no obtiene la validación. Mientras que el psicópata realizaría una huida hacia adelante, es decir, incrementaría incluso sus esfuerzos, llegaría a manipular, a tergiversar, a forzar situaciones con el fin de alcanzar ese hito porque ese hito es necesario cumplirlo dentro de su agenda instrumentalista. Realizaría incluso actos maquiavélicos con el fin de llegar a eso. Una característica del psicópata es que nunca renuncia. Una característica del psicópata es que resiste. Recuerda, el Mein Kampf que se puede traducir como mi resistencia en el libro que escribió Adolf Hitler. Mein Kampf, mi resistencia. Curioso. Mi resistencia, mi lucha, al final son sinónimos para manifestar lo mismo. Un psicópata seguiría. La característica del psicópata es que si hay algo a lo que renuncia es la renuncia a renunciar. Bien, ahora veremos en ese sentido si queremos atribuir, si tenemos una intuición de que estemos ante un psicópata, entonces, en su forma de actuar en un futuro, Pedro Sánchez lo que tendría que hacer sería incrementar esa lucha, resistir en ese intento e incluso forzar situaciones con el fin de cumplir su agenda. Y ahora pasamos a la cuarta opción. ¿Qué haría un sociópata ante esta situación? Verá, la diferencia entre el psicópata y el sociópata son muy leves, son incluso controvertidas, ¿no? Algunos atribuyen que la única diferencia entre los dos es el hecho de que los psicópatas tienen una componente innata y que los sociópatas se convierten a ello a través del aprendizaje y del tipo de experiencia que obtienen, sobre todo, en su infancia. Y que el comportamiento visible del psicópata es bastante más estable, bastante más regular, bastante más integrado dentro de la sociedad, incluso llega aparentemente a cumplir con las leyes y con las normas, viendo que el sociópata tiene un comportamiento más errático, ¿bien? Más aleatorio, incluso forzaría situaciones en contra de la ley, en contra de las normas, visiblemente, debido a esa dificultad para contener los impulsos, ¿vale? Para controlar los impulsos, regular esos impulsos. Entonces, veríamos en esa agenda a una persona que posiblemente diría una cosa, luego diría la contraria, pararía, tendría un exabrupto, se comportaría de una manera bastante más errática y posiblemente incluso más sectaria, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que el psicópata actúa normalmente en pro de la satisfacción de sus propios intereses individuales, ¿no? Mientras que el sociópata podría actuar de acuerdo con los principios de todo un grupo de personas, con el fin de beneficiarse no sólo a sí mismo, sino a los suyos. Es decir, que aquí lo que estaría haciendo entonces un sociópata sería realizar esta gira y tener toda una serie de comportamientos con el fin de no obtener un Nobel para sí mismo, no obtener una posición como puede ser el máximo mandatario de la ONU, no. Podríamos estar ante una persona que esté aprovechando esta situación con el fin de posicionar a su propio colectivo a favor de una situación, traer beneficios a todo un colectivo de acólitos, ¿no? A toda una banda de acólitos que representaría. Mira, en esto, por ejemplo, podríamos especular en un comportamiento parecido a cuando Netanyahu dice que todas las acciones y las declaraciones de apoyo a Palestina representan frente a Israel, con diferencia a Israel, una demostración de antisemitismo, ¿vale? Aquí estaríamos ante una persona con unos rasgos sociopáticos que además de causar daño de matar a civiles, etcétera, se arroga la justificación de que todo argumento en contra o que cuestione su comportamiento no va en contra de él como persona, no personaliza en él, sino que personaliza en todo el colectivo que él siente que está representando, ¿vale? El sionismo o el, digamos, la población de Israel, ¿no? Bueno, este sería un comportamiento más parecido al de un sociópata, es decir, una persona que no busca un beneficio para sí mismo, sino que lo busca de acuerdo con un conjunto de personas que consideran que están de su lado, ¿no? Bueno, esas son las cuatro posibilidades, puede que haya más, ¿vale? Y te las he desplegado con el fin de que entienda también a tu alrededor cuando estás ante una persona que responde a una serie de comportamientos que puedas clasificarla con más facilidad, ¿vale? Pero qué duda cabe de que hemos visto que hay comportamiento, hay elementos similares, por ejemplo, entre el narcisista y el psicópata, pero en definitiva hay cuestiones muy claras que los diferencian, ¿vale? Y, por supuesto, has visto también cómo podría ser la actuación de una persona con real empatía en una situación como esta. Ahora, dejo a ti la pregunta, atendiendo a estos cuatro patrones, ¿dónde ubicarías el perfil de Pedro Sánchez? Si quieres, contéstame en la caja de comentarios. Yo creo que el futuro nos lo va a decir, como siempre, es decir, el comportamiento que vaya a tener en un futuro puede ser demostración prueba de que su perfil se acerca más a una de estas cuatro opciones, pero para eso tenemos que ver más comportamiento. En todo caso, nunca será un diagnóstico definitivo. Son especulaciones, son hipótesis, puesto que para poder realizar un diagnóstico necesitas siempre a la persona, necesitas aplicar un protocolo estandarizado y necesitas la voluntad de la persona de someterse honestamente a ese protocolo. Bueno, con esto es todo. Me gustaría saber qué es lo que te ha parecido este vídeo, qué es lo que opinas al final, dónde ubicas a cada persona, si a tu alrededor reconoces que hay personas que atienden a una u otra personalidad u otro patrón. En fin, escríbeme en los comentarios, estaré pendiente para contestarte. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo si crees que puede interesar a otras personas y si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, utilizando la psicología para comprender mejor cómo se comportan las personas y comprender, ojo, que no es nunca justificar. Un beso, nos vemos en el próximo.